Música Esto es PDVSA La Estancia al Día En octubre, PDVSA La Estancia te trae el Festival Un Mundo de Danzas y Tambores 2013 donde disfrutarás de una programación llena de razas, creencias y repiques contagiosos de tambor A continuación, nuestra cartelera de actividades Conciertos El viernes 18 a las 7 de la noche, en PDVSA La Estancia, la banda marcial Caracas y Herencia se juntará en un mismo espectáculo para que disfrutemos de la conjunción del tambor y la sinfonía El sábado 19 a las 4 de la tarde, en PDVSA La Estancia, la agrupación Palenque Son Caribe nos pondrá a mover las caderas El mismo sábado, a las 6 de la tarde, en Sabana Grande, la agrupación Semba Reggae hará un recorrido por el boulevard con su samba de Brasil Música El domingo 20 a las 11 de la mañana, en PDVSA La Estancia, desde Perú llega Acuarela Criolla Música Y para los más pequeños de la casa, traemos Música El domingo 20 a las 2 de la tarde, en PDVSA La Estancia, se presentará la Escuela Nacional de Danza Caracas del Distrito Capital El mismo domingo, a las 3 de la tarde, en el boulevard de Sabana Grande, la Escuela Integral de Danza Coreo Arte del Distrito Capital nos deleitará con sus bailes Música Recuerda, todas nuestras actividades son gratuitas Sigue nuestros pasos en Facebook, PDVSA La Estancia Oficial Twitter, arroba PDVSA La Estancia Youtube, PDVSA La Estancia El portal en Internet, www.pdvsalastancia.com El número telefónico, 0800-SIEMRA Y escucha nuestro programa Minuto a Minuto, a través del Circuito Radial PDVSA Acompáñanos la próxima semana, en el siguiente PDVSA La Estancia al Día Música